Desde el ISBIMER queremos saludarle a toda la comunidad en general y contarles que desde el 1 de febrero nos encontramos atendiendo en nuestras instalaciones de la sede del Pelotum. Recuerde que el 15 de febrero vence el plazo para la inscripción y postulación para todos aquellos que deseen acceder a los subsidios de vivienda. Los invitamos a que consulten nuestras páginas y nos visiten en nuestra sede en el horario desde las 7 y 30 hasta las 5 pm. Los esperamos.